El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les dijo por el camino, Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó a la madre de los hebedeos con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, Lo somos. Él les dijo, Mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, Jesús anuncia, sin ambigüedades, que debe padecer y morir en la cruz. Y los discípulos no comprenden del todo estas palabras. Pues lo más probable es que en ellos estuviera muy marcada la imagen de un Mesías político, un Mesías avasallador, que iba a vencer al poder romano, que estaba aplastando, diríamos, al pueblo judío. Y nunca estará de más enfatizar que nosotros seguimos a aquel que ha pasado por la afrenta de la cruz. Es un gravísimo error mostrar la verdad de Cristo sin mostrar el escándalo de la cruz. No se trata de sufrir por sufrir, sino se trata de asumir los sacrificios propios de nuestra vocación, uniéndolos a Cristo. En una sociedad hedonista, donde el placer de todo tipo es exaltado, estamos llamados a mostrar que la cruz de Cristo es necesaria para la salvación. La idea del Evangelio que hoy hemos escuchado, tan embuido tenían todavía esa mentalidad los apóstoles, que según San Mateo, Juan y su hermano Santiago le pidieron a su madre que intercediera por ellos, para pedirle ocupar los primeros puestos en el reino, pensando que era un reino, todavía un reino temporal, queremos ser ministros, los primeros ministros. Y Jesús les replicó, qué bonito, no sabéis lo que pedís. Querían ocupar los primeros puestos, pues dice el Señor, el que sea el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Lo mismo que ayer también nos decían, el primero entre vosotros, será vuestro servidor. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Esa es la pregunta también que hoy nos hace el Señor. ¿Somos capaces de beber el cáliz que Él va a beber, que Él nos dé a beber el cáliz de la cruz? ¿Somos capaces? Humanamente hablando, no. Pero con la gracia de Dios, con su ayuda, con la ayuda de la Virgen, sí podemos. Hemos descubierto, de verdad, el valor de la cruz de Cristo. Prediquemos, anunciamos a Cristo, pero no lo separemos de ese escándalo de la cruz. Por la cruz, como he dicho alguna vez, llegamos a la luz, a la resurrección.